El director de desarrollo urbano del municipio de Taxco, Manuel Juárez Mondragón, destacó que la obra de ampliación de la calle de Carlos J. Nibi cumple con las expectativas para mejorar la comunicación. Apuntó que es una de las obras prioritarias ante el problema que se tiene del tránsito vehicular saturado en la plazuela de San Juan. Como todos conocemos, Taxco nunca fue una ciudad planeada. Ahora, la explosión demográfica, el número de vehículos, todo esto aunado, pues, provoca que nuestra autoridad vea esa problemática. Entonces, para mí, desde este punto de vista, yo creo que es muy satisfactorio buscar desahogo vehicular y descentralización de la plazuela de San Juan. Sabemos que no estamos resolviendo los problemas de la ciudad, pero esta toma de decisiones de estos proyectos suma para lo que acaban de comentar el presidente. Es beneficio para la población, así como al turismo. La longitud aproximada que tenemos de la nueva calle, que se va a hablar de Tocanibí a Zacatillo, tiene un aproximado de 180 metros, con un ancho de 9 metros. La situación esta también de ampliación de Jotanibí, que va a ser de un promedio de 7 metros. Expresó que el trabajo dará también pie a que se tenga un mejor desahogo hacia la parte sur de la ciudad y se evitarán las aglomeraciones vehiculares en la zona centro. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.